El comandante de la policía de Cali informó que se están realizando diversas intervenciones en el oriente de la ciudad, ya que han identificado dos estructuras delincuenciales que están instrumentalizando a los jóvenes para diversos delitos. Bueno, en el distrito y en el sector oriental de la ciudad se están presentando unos hechos lamentables de estos jóvenes en riesgo. Está haciendo una intervención nuestra infancia y adolescencia con el Instituto de Bienestar Familiar, con la alcaldía, especialmente en la Comuna 15. Y allí pudimos establecer que hay dos estructuras delincuenciales como la 8 y la Ponceña que se encuentran en un enfrentamiento. Intervenimos y trasladamos 26 jóvenes, entre ellos de 16 y 17 años, de los cuales 4 de estos 16 están involucrados en los procesos investigativos de homicidio, porte ilegal de armas. Allí se incautaron más de 22 armas cortopulsantes e igualmente un arma traumática. En esta parte de la ciudad la tenemos intervenida y focalizada con el grupo de infancia y adolescencia. Y por supuesto, el llamado aquí también es a la ciudadanía, a los padres de familia que nos ayuden al control de los jóvenes porque la instrumentalización y a aquellos jóvenes que están en consumo se les ha salido de las manos y nosotros estamos ahorita interviniendo realmente. Hemos llegado a estas zonas, incluso este fin de semana. Fueron más de 16 establecimientos que se revisaron en este lugar por el consumo de drogas, de medidas alcohólicas. Estos 16 casas, bodegas, lugares que han hecho unas invitaciones a través de las redes sociales nos está indicando que están instrumentalizándolos y utilizando lugares que no son autorizados y no controlados. Igualmente los padres están dejando ir a estos niños a estas actividades que no se les controla. El brigadier general hizo un llamado a los padres de familia ya que ellos juegan un papel crucial para que las bandas delincuenciales no instrumentalicen a sus hijos.